agarra a todos muy cansados esta situación y bueno, y todo tiene un límite también. Así que se impone este paro activo que fue acordado por varias agrupaciones, entre ellas la Unión de Trabajadores de la Salud, con la intención de visibilizar la situación en la que estamos hoy y todos los equipos de salud de la provincia. Silvina, ¿cuál es la situación? Bueno, por empezar, nosotros lo que estamos reclamando es que se nos mejore nuestro básico, para que tengan una idea, el básico del personal de salud hoy está rondando los 30.000 pesos y nos han dado, o pretenden darnos un aumento del 9% en paritarias de este año, lo cual es una vergüenza, encima lo plantean en tres cuotas, pero además nos parece, comparado con la inflación y con todos los ajustes a menos que venimos teniendo en los últimos años, realmente vergonzoso. Una canasta básica familiar hoy está planteada en 47.000 pesos, o sea que el personal de salud hoy está cobrando por debajo de la línea de pobreza y trabajando en condiciones realmente estresantes, agotadoras, con recurso humano insuficiente en todos los hospitales de la provincia, realmente entre que ya teníamos un recurso humano bastante escaso, además hoy se suman todas las bajas por carpetas de personal que no puede trabajar por condiciones previas de salud, con lo cual los hospitales estamos trabajando con mucha menos cantidad de personal de la que normalmente trabajamos y con una demanda muy superior. Si a esto le sumamos la realidad del Valle de Calamuchita puntualmente, con esto de que se va a abrir el turismo, realmente estamos muy preocupados, muy preocupados. Y a todo esto también se suma que la mayoría, casi te diría un 70% de las personas que trabajan en los hospitales y en nuestro hospital particularmente, están en condiciones de contratos precarios que tampoco tienen estabilidad laboral, la mayoría con contratos anuales o monotributistas. También estamos pidiendo en este reclamo que todas esas personas sean pasadas a planta permanente del hospital, ¿no? Silvina, es un reclamo desde hace tiempo que se ha profundizado en el actual contexto socioeconómico por la pandemia también. ¿Ha complejizado lo que ya venían reclamando hace bastante? Sí, por supuesto. Ya, por eso te digo, ya veníamos con un escaso personal en los equipos de salud y cuando hablo de equipo de salud hablo de médicos, hablo de enfermeras, pero también estoy hablando de bioquímicos, de radiólogos, de administrativos, de choferes, de todas las personas que participan, de gente de mantenimiento, de odontólogos. O sea, realmente hay una escasez de personal en el sistema de salud actual que ha sufrido un vaciamiento en los últimos años realmente impactante. ¿Cómo es la medida de fuerza que proponen para el próximo martes? ¿Cómo va a repercutir a quién es en el hospital puntualmente? En el hospital, la mayoría va a ser el día martes, el martes 10, y se van a cancelar todos los turnos de consultorio y todas las cosas que son programadas. Lo único que va a estar funcionando en el hospital es la guardia, obviamente, porque sí vamos a estar disponibles para lo que es urgencia, emergencia y COVID. Más, no vamos a hacer todo lo que es programación de turnos y demás. Y la idea es que a las 11 de la mañana nos reunamos en el hospital a darle un abrazo a nuestro hospital simbólico, donde también podamos visibilizar nuestro agotamiento en un montón de aspectos y que sería muy hermoso que la población del Valle nos pudiera acompañar en ese abrazo, respetando las distancias, con barbijo, con todas las medidas y los cuidados posibles, más también ayudándonos a quienes estamos sosteniendo esta situación muy particular que estamos atravesando de una pandemia, que también nos sintamos acompañados por la población del Valle. Sí, lo decías al principio, con este panorama que has pintado, preocupa mucho la repertura turística, que ya tiene fecha, ya tiene algunos indicios concretos. Sí, para nosotros es realmente preocupante, porque además del trabajo que normalmente tenemos fuera de una situación de pandemia, se agregó la pandemia. Además de la pandemia, se nos agrega que estamos recepcionando todo lo que no es COVID de Río Tercero, porque Río Tercero fue declarado hospital COVID y todo lo que no entra dentro del COVID viene para acá y estamos abarcando también eso y ahora además se suma el turismo, con lo cual pensamos que la población se va a cuadruplicar más o menos y nosotros somos los mismos, menos que los mismos, porque vuelvo a repetir, tenemos acá en el Hospital de Santa Rosa a unos 18 agentes de salud mínimo con carpeta y no hemos tenido reposición de esa gente. Entonces, realmente es muy preocupante. Las enfermeras, por ejemplo, están trabajando desde que se inició la pandemia sin poder tomarse ni una semana de licencia. Realmente nos agarran muy agotados, estresados, porque claramente todo esto nos genera un estrés a la población y a nosotros que estamos atendiendo a la población y nos preocupa mucho, porque además creo que somos seres humanos que también tenemos nuestros límites, ¿no? ¿Cómo evalúan la asamblea realizada hace dos días? No, la asamblea ya fue el miércoles pasado, hicimos una asamblea en el hospital donde participó mucha gente de distintos servicios y todos estamos coincidiendo en que no tenemos otra salida que ir al paro, porque realmente no estamos siendo escuchados por el gobierno provincial. Plantearon ahora un bono que se pagará, o que son tres meses de este bono, que oscila entre los 12.000 pesos y los 2.000, lo cual marca dos cosas. Por un lado, una actitud rupturista de parte del gobierno donde nos pone a confrontar con nuestros compañeros porque parece que los médicos cobramos más, pero el administrativo cobra 2.000 pesos de bono y donde además es una cifra que no va a ir a nuestro básico, que simplemente va a ser como una dádiva a la que no estamos dispuestos tampoco a ceder, ¿no? No deja de ser un creativo. Estamos trabajando, sí, es una vergüenza, realmente es una vergüenza. Las actitudes que estamos escuchando son vergonzosas. Mismo ayer salió no sé qué legislador de la UCR a plantear que estaban poniendo un proyecto en la legislatura en Córdoba donde ellos promovían que se les pagaran dos sueldos al personal de salud que había muerto por COVID a la familia. Realmente es hasta insultante que la vida de un ser humano valga dos sueldos realmente resulte insultante. Entonces, la verdad es que es una atrás de la otra y nosotros estamos recibiendo todas las cachetadas y ya estamos muy cansados y estamos diciendo basta. Silvina, ¿tienen alguna información de este hospital modular dentro de la veintena que anunció el Gobierno Nacional? ¿Uno estaría en Santa Rosa de Calamuchita? Eso dicen, lo que me pregunto es quién lo va a atender porque con la condición de recurso humano que tenemos no sé quién va a ir a atender a ese hospital. Eso salió en los diarios, a nosotros no nos han dicho nada todavía. Pero si fuera así, realmente la pregunta es ¿quién va a atender ese hospital? Acá estamos hablando de que no hay gente para trabajar y que además con los sueldos que proponen nadie quiere venir a trabajar. ¿Quién querría venir a trabajar en estas condiciones de precariedad, de sueldos bajos y en medio de una pandemia que te puede costar la vida? Totalmente. Eso pasa. ¿Arriesgan a cada momento la vida, la salud? Sí, con equipos de protección que son vergonzosos también. O sea, realmente es preocupante toda esta situación y es preocupante que el Gobierno siga mirando para un costado y nos ignore de esta forma tan violenta también. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.